Para vos Alejandro, di unos mirados del cielo, gracias por haber sido cordobés y cuarteto. Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente, te vas y no se puede explicar, que te encuentras en todo el mundo sin estrenar. Seguro seré el más criticado, por muchas cosas que hemos pasado, yo sé que pronto nos veremos, para hablar. De Brasil, de Nueva Italia, de Charly García, y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba. Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente. Pero así no se puede explicar, que te encuentras en todo el mundo sin estrenar. Seguro seré el más criticado, por muchas cosas que hemos pasado, yo sé que pronto nos veremos, para hablar. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira, y tú Alejandro un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, desde mi culina de macho, te extrañarán mis mañanas, tú mi amigo, yo tu hermano. Dejaste un vacío en el pecho, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de trabajo, si cuando me acuesto recuerdo, me vería en la neva y la llor. Yo sé que estarás en las estrellas, vagando por la vía larga, los ángeles hoy tocan piano, no quieren tocar el arpa. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira, y tú alegrando un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, desde mi culina de macho, tú te extrañarás maquinaria, tus amigos, te cantamos. ¿Por qué? A pesar de que nunca estuviste loco, no quisiste ver a un enfermero. Te la pasaste viendo de la cama al living, tu vida fue un tango. Siempre habrá raros peinados nuevos, la sangrosana y la sucana tan dulce, filosofía barata y zapato de goma. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira, y tú alegrando un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, desde mi culina de macho, te extrañarán mis mañanas, la academia, te cantamos. Te canté una cerveza media, el día que golpearon la puerta, peleabas por la ecología, y te mató a ti la psicología. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira, y tú alegrando un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, desde mi culina de macho, te extrañarán mis mañanas, y tus compañeros de trabajo. Te conocido Gracias, gracias Aletarne, porque a pesar de haber sido todo, porque hubieron un rock and roll, No viste ships y tienen un cuarteto, y lo mejor reten assisted. Que Dios te bendiga y cuidanos de la rival. Agricultura ¡Gracias! 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 Córdoba está esperando un cambio. ¡Gracias! Así se lo presenta Rodrigo.